TECHA TIEMPO Escucha.. Mira cómo se desarrolla Cuando acelerábamos No llegaba a desarrollar Terría potencia Ya saben amigos Si tienen humo blanco en el sistema El motor cuando encienden Y no acelera Es por el vapor del combustible que no se está quemando Por eso ahorita no bota nada de humo Y el motor desarrolla Tiene potencia, se escucha el motor fuerte Ahorita vamos a salir a manejarlo, vamos a probarlo No se olviden de suscribirse a nuestro canal Comparten el contenido Y gracias por ver Un especial agradecimiento a mi amigo Anthony Que nos ha colaborado con este video Te mandamos un saludo, le invitamos a comentar Y que le de like también a este video Teníamos el problema del humo blanco En el escape Y también que el motor no desarrolla Hemos medido la compresión Y si tenemos muy buena compresión El problema es que efectivamente El combustible no se estaba inyectando En la dosificación correcta Y producto de ello es que el combustible excedente Se evapora Como una parte se enciende Y la otra parte no sale con forma de combustible crudo Eso es lo que se atomiza prácticamente Sale como vapor El vapor del combustible ¿Correcto? Entonces ya reparamos la bomba Y ahora vamos a realizar el Colocar nuevamente Y vamos a hacer las pruebas de encendido Vamos a ver como nos repone este motor Les invito a vernos hasta el final Y a suscribirse también a nuestro contenido ¡Gracias! 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 Tiene que cargarse la bomba Tiene que llenar todo el caño también Ahí va Ahí va Un putasor así desarrolla o no? Vamos a poner la mascarilla Vamos a dar una vuelta ¡Suscríbete al canal!